A continuación, hablando de xenofobia, hablando de racismo y tantas otras cosas, tenemos que hablar de Perú. Y es bastante... me apena, me apena la verdad conversar de esto, porque, bueno, creemos que entre países vecinos debemos promover la hermandad, la integración entre Bolivia y Perú, Bolivia y Chile, Bolivia y Argentina y Brasil. Bolivia limita con cantidad de países, y más allá de todos los acontecimientos históricos, tenemos que mantener esa fraternidad, somos países, tenemos que complementarnos, tenemos necesidades en común y tantas cosas. Pero bueno, me he encontrado con un video en las redes sociales, que por cierto se ha hecho bastante viral, donde se ve a una congresista peruana, jujimorista, del partido y seguidora del país, el dictador genocida de Perú, Alberto Jujimori, quien ha hecho polémica indicando que, bueno, producto de la crisis que Bolivia atraviesa, y esto y el otro y aquello, va a haber una ola de migración, según nuestros cálculos, estudios, al menos un millón de bolivianos van a migrar a Perú, y todas esas cosas, ¿no? Hablamos sobre la congresista peruana que ha exigido, además, que se le pida el visado a los ciudadanos bolivianos, ¿no? Hablamos de la congresista Rosángela Barbarán, ¿no? Que ha pedido también a las autoridades peruanas de Cancillería, pues, mediante un oficio sobre esta preocupación que ella tiene, entre comillas. Vamos a escuchar. Un millón de bolivianos llegaría al Perú debido a la fuerte crisis en su país. Así es, todos los cálculos indican que se repetiría lo sucedido con Venezuela y llegarían masivamente por nuestra frontera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Actualmente, los bolivianos pueden ingresar al Perú solamente con su documento de identidad. Por ello, para salvaguardar nuestro país y evitar que inmigrantes sin filtro ingresen, debemos tomar medidas urgentes, como la exigencia de visas u otro requisito. Y, bueno, en este caso, pues, la congresista ha dicho, debemos tomar medidas, medidas urgentes, ¿no? Medidas urgentes para evitar otra crisis migratoria. Bueno, hace rato hablaba con los compañeros de cualquier evento. No sé, actualmente, si uno tendría que emigrar a algún lado, ¿de qué manera? Lo harían, no sé, a qué países, ¿no? Y creo que entre los menos deseados, pues, es Perú, ¿no? Vamos a leer esta nota que justamente ha enviado esta congresista jujimorista, en este caso a las autoridades de Cancillería del Perú, ¿no? Justamente, donde dice, urgente, en calidad urgente, Rosángela Barbarán Reyes, congresista de la República, dice, Señor Elmer Schaileiter, Pucha, Salcedo, Ministro de Relaciones Exteriores, Asunto, solicitud de medidas contundentes para evitar el éxodo boliviano en nuestro país, dice, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a su vez, manifestarle mi preocupación por el reciente informe de la gestora Gas Energy Latinoamérica, en la que se advierte una crisis energética, es decir, por ende, la fuga de dólares de Bolivia, que llevaría a un éxodo de un millón de bolivianos hacia nuestro país, dice, o sea, hacia Perú. Recordemos la situación que vive el Perú luego de la migración masiva venezolana, que según las cifras de la ONU asciende a más de 1.2 millones de inmigrantes, que ha traído consigo diferentes problemas por la falta de filtro al momento del ingreso, de ellos mismos permitiendo que distintas bandas criminales se infiltren entre los migrantes. Bueno, vamos a ir más abajo, por favor, dice, así mismo señalarle que los servicios básicos que se les brinda a los peruanos ha colapsado, nuestros hospitales no se han dado abasto, los padres de familias en largas colas para alcanzar una vacante en los colegios públicos. Por lo que, luego de lo expuesto, solicito con carácter de urgencia nos informe sobre las medidas que implementará su despacho para evitar el éxodo boliviano, tales como la exigencia de visado a ciudadanos bolivianos u otros requisitos de ingreso previo para Perú. El presente pedido se formula de conformidad con la facultad que confiere, dice el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. Atentamente, Rosángel Andrea Barbarán Reyes, es la congresista peruana, congresista jujimorista, que también a través de esta nota en calidad de urgente, pues pide a las autoridades del gobierno de Boluarte, al ministro de Relaciones Exteriores, que pueda tomar también medidas al respecto justamente con lo que está pasando. Y es bastante lamentable cómo pretende esta congresista jujimorista, pues instalar una serie de discursos, discursos de odio en contra de nuestra comunidad. Para que la conozcan, por favor, si nos puede poner también pantalla compartida, estimado productor, director, vamos a también reflexionar hoy justamente de esto. Nosotros le hemos dicho, en vez de estar generando, tal vez, políticas de integración entre nuestros países, en vez de estar promoviendo la integración entre Bolivia y Perú, que compartimos historia en común, necesidades en común, pues también hay personajes como esta congresista que está pidiendo a Cancillería que implemente el visado para los ciudadanos bolivianos. Creo que no es adecuado para nuestros tiempos, porque la migración boliviana en Perú es nada. Hemos hablado con compatriotas bolivianos, hemos hablado con las misiones diplomáticas en Perú. O sea, no pasan de 2.000 ciudadanos bolivianos los que radican en Perú. Entonces, es uno de los países donde creo que en última instancia irían los bolivianos. Creo que tampoco hay precedentes de que se esté generando en la frontera con Perú una crisis migratoria en relación a este tema. Claro, evidentemente el país tal vez pasa alguna situación económica, pero no es como para que la gente empiece a irse en cantidad. Sí hay una migración boliviana evidente hacia países vecinos como Brasil, como Chile, incluso España, Uruguay, entre otros. El boliviano no va a dejar su familia, no va a dejar su país, no va a dejar su hogar por ir a ganar lo mismo o incluso a veces menos. Entonces, tiene que haber sentido común en esto para que esta congresista haga semejante declaración. Esta congresista jujimorista que exige visado para que los compatriotas bolivianos ingresen al hermano país del Perú. Nada más hay que recordarles que Bolivia es uno de los países que alberga a una de las mayores comunidades peruanas de Latinoamérica, la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, que son las principales ciudades donde viven. Y Bolivia se les ha recibido con brazos abiertos que viven desde hace décadas. Hay un informe de ANF Fides del año 2002 donde dice que hay al menos más de 400.000 migrantes peruanos que viven en Bolivia. Y en ningún momento, según yo recuerde, se ha pretendido promover este tipo de discursos de odio, ponerles visado, empezar a generar también xenofobia en contra de los hermanos peruanos. La migración es un derecho y entre países tenemos que complementarnos. Si muchos hermanos peruanos no pueden encontrar posibilidades, opciones, oportunidades en Perú, pues Bolivia les ha otorgado a muchos. Y así hay miles y miles que viven acá en Perú. Creo que eso se les ha olvidado también a las autoridades peruanas. Y tienen que repasar un poquito y conocer. Me gustaría también que la comunidad peruana aquí en Bolivia pueda pronunciarse al respecto. Aquí en Bolivia a todos los hermanos peruanos se les ha recibido con los brazos abiertos. Bastante lamentable por esta diputada, esta congresista, congresista Rosángela, esta congresista jujimorista, que lo único que hace es que creo que quiere figuretear en las redes y generar discurso de odio. Bien, 15 horas 32 minutos. Aquí en La Voz del Migrante abordamos diferentes problemáticas. Hablamos también sobre estos temas que me parece importante reflexionar. siempre hay que tratar de generar integración entre nuestros pueblos, entre países vecinos, porque pase lo que pase, al final de todo, siempre vamos a seguir siendo vecinos. Y hay que tratar de complementarnos, de entendernos, de apoyarnos en diferentes situaciones. Pero este tipo de actos no contribuyen para nada.